Tras largos años de lucha feminista, estamos a puertas de un hito histórico, ya que si la nueva constitución chilena es aceptada en su plebiscito de salida, sería la primera carta magna en la historia de la humanidad en ser realmente paritaria e inclusiva. Hubo un largo camino en Chile para llegar a esto, ya que si se hace memoria respecto a la visibilidad de las demandas feministas, Chile era un país muy distinto hace 20 años, incluso hace 10. Por supuesto, si este nuevo pacto social se construye avanzando en nuevas bases de justicia, construyendo un aparato estatal realmente inclusivo, será posible que este largo camino no se quede solo en teoría o en discursos sin acción y sin realidad. Ante ello, ¿qué harás tú? El Consejo Socialista